¡Suscríbete al canal! 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 La manita, la manita oveja quiere viajar a Nether, a ver, vamos a poner esto por acá, perfecto, y vamos a poner, what the fuck, me quedo, maldito zombie, no sabes que soy, underifaz, ahorita, a ver, maldito zombie, que, 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 que infanoso, a ver, vamos a venir por acá, y lo que vamos a hacer es lo que voy a decir de poner aquí los bloques estos que le van a dar lo que voy a decir de un pequeño techo a nuestra pequeña construcción. Y también les quería comentar, señores, de que todas las construcciones que nos envíen, que me envíen a mí, pues, lo que viene siendo, envíen cosas que pueda hacer, o sea, me envían cosas que solamente las puedo hacer en creativo y, y es imposible para mí, a ver, y, pues, nada, chicos, vamos a quitar esto, también el pico se me está acabando, pero el pico, eh, ya, paso, ¿sabes? A ver, ¿dónde están los, aquí? La madera de Belú se me acabó, ¿en serio? ¿Me estás contando eso? A ver, la madera de Belú se acabó, vamos a creativar por acá, solamente tengo, un bloque por acá, y vamos a, aquí la tenemos, perfecto. Tenemos un poco de madera, la verdad, tengo una, me puse una manzana estas de oro, básicamente porque pensaba ir a lo que voy a decir de explorar, pero, pues, en este episodio vamos a hacer esto, a ver, tenemos esto para, tenemos todo esto, yo pienso que sería mejor quitar esto, quitar, a ver, quitar todo esto, todo este fondo, y vamos a poner ahí los, las mesas de crafteo, que no sé dónde quedaron, a ver, aquí están, perfecto, vamos a poner una mesa de crafteo, una mesa de crafteo, y vamos a poner los dos, los hornos por ahí, a ver, tengo suficiente para crear hornos, perfecto, vamos a crear dos hornos, y los tenemos por acá, y los vamos a poner justamente aquí, así quedaría, ahí, lo que viene siendo ahí, puedan abrir, podemos craftear, y todo eso, la verdad, bastante funcional, yo pienso que le podemos poner diferente, es que, me interesa que sea funcional, y no que, no es tan, no es tan lujoso, ni mucho menos, pero se ve bien, se ve bien, se ve aceptable, o sea, práctico, llegas aquí, vamos a ver lo que viene siendo, poner toda la porquería, aquí vamos a poner las semillas, que creo que son de calabaza, vamos a sembrarlas de una, de remolacha, uh, remolacha, vamos a ver lo que viene siendo, sembrar semillas de remolacha, que como les digo, próximamente voy a estar, lo que viene siendo, haciendo diferentes tipos de cultivos, más cultivos como este, pero lo voy a poner otro por allá, no sé, vamos a ver lo que viene siendo, poner más, lo que viene siendo cultivos, básicamente, para tener lo que viene siendo más comida, así que poner así, o no sé si hacer más cultivos, básicamente, porque este produce un montón, y pues, la verdad, no ocupo tanta comida tampoco, así que, vamos a quitar todo esto, aparte que las papas, si las cocino, me dan un montón de comida, y como les digo, vamos a quitar esto, a ver, maldita, o sea, lo bueno que tenemos en esta espada, es que tiene empuje, o sea, el empuje es la caña, a ver, tenemos ahí, aquí están, estos que me enviaron fotos de él, de un zombie, arriba de un pollito, oye, ¿y esto ataca? ¿me atacas? oh, sí, sí que ataca, jeje, me da ganas de encerrarlo, pero pobrecito, oh, jeje, lo voy a matarlo, si, se lo voy a matar, mérate tú, el pollito, que se quede, pollito, quiere ser mi amigo, bueno, subo videos y eso, a ver, a ver, acá está una maldita, es que, me cagan las malditas arañas, pero no lo voy a matar, ok, pues, aquí tenemos lo que viene siendo todo esto, vamos a sembrar las remolachas, es que toda esta fila la quiero poner de remolachas, básicamente porque me gustan más, a ver, maldita sea, es que se hacen las semillas de remolacha con esto, a ver, maldita sea, están destruyendo mis faquis, irá, están aplaudiendo las malditos roedores, irá, no serán vándalos, a ver, muerte, jeje, mira, mira, ay no, mira, están aplaudiendo toda mi tierra, todos mis cultivos de amapolas, a ver, lárgate, a ver, muerte, perfecto, a ver, por eso no me gusta cultivar de noche, pero, ya, soy, soy así, me la juego, a ver, vamos a poner esto, y pues, como les digo, los malditos zombies destruyeron aquí, ahora voy a tener que hacer un arado para lo que yo termine esto, un arado, ¿cómo se llama?, ¿arado, bro?, es que nunca, es raro que la craftee, creo que se llama asada o algo así, nunca la crafteo y se me olvida el nombre, aquí está, vamos a hacer, creo que tiene una de madera, me cago en toda la, maldito inventario lleno, voy a poner, con esto voy a hacer semillas, ¿sabes?, voy a dejar, esto, las, las, lo que me dicen las papas envenenadas, ¿para qué sirven?, creo que sirven para, no sé, para envenenarme, creo que sirven para hacer la poción de veneno o algo así, no sé, a ver, voy a hacer más, creo que no se puede, a ver, ah, ya me acordé, es que cuando la azara, quitas la, el cultivo, te da, si no te da, ah, ya me acordé, ok, a ver, vamos, acabo de quitar, what the fuck, ay, no, este me asustó, lárgate por allá, hazte para allá, hazte para allá, a ver, acabo de quitar zanahori, papas, ¿no?, aquí están, no las miraba, en serio, vamos a quitar todo esto, y como les digo, ya que consigamos lo que voy a ir haciendo, suficientes remolachas, lo que vamos a hacer es poner una fila de remolachas, la cual es para tener variedad de comida, y no simplemente estar comiendo de una sola cosa, vamos a matar este cerdito, vamos a poner lo que voy a ir haciendo la espada por acá, a ver, por aquí, perfecto, y vamos a lo que voy a ir haciendo, me gustaría también poner un poquito de antorchas cerca de lo que voy a ir a mi casa, básicamente, porque se pone a muchos zombies y todo eso, pero no sé si afecte eso, yo pienso que sí, debe afectar a lo que voy a ir haciendo, la luz y todo eso, a ver, creo que tengo el inventario lleno, vamos a lo que voy a ir haciendo, descargar las cosas acá, en los cofres estos que tenemos por acá, acá voy a dejar todas las cosas para cultivar y todo eso, no sé si me entiendan todo para lo exterior, vamos a dejar esto, vamos a dejar las antorchas, las antorchas voy a agarrarlas para lo que voy a ir haciendo, a ver si pongo por acá, vamos a poner tierra, un poquito de esto, que próximamente, no sé si decorar lo que voy a ir haciendo este lugar, y qué más podemos poner por acá, podemos poner lo que voy a ir haciendo los hilos, que pues nos sirve para hacer un arco y todo eso, y vamos a dejar lo que voy a ir haciendo lo que voy a ir haciendo la carne podrida, creo que hay un mod en lo que voy a ir haciendo Minecraft Pocket Edition que nos sirve para lo que voy a ir haciendo convertir la carne podrida en carne de, en lo que voy a ir haciendo cuero, lo cual está bastante genial, vamos a agarrar esta carne que nos sirve para cocinarla, vamos a, lo que voy a ir haciendo quitar todo esto, a ver maldita sea, vamos a quitarlo y lo que voy a ir haciendo plantarlo de nuevo, ya que pues así no nos produce nada, o sea, si ya está cultivado así, pues lo vamos a quitar y ponerlo de nuevo para lo que voy a ir haciendo tener las ganancias, así que, pues nada chicos, vamos a lo que voy a ir haciendo poner todo esto por acá mientras les cuento que la verdad, muchísimas gracias, y la verdad yo no pensé llegar a esta lo que voy a ir haciendo meta de likes, ya saben que si quieren lo que voy a ir haciendo suba lo que voy a ir haciendo más la serie aún, apoyen lo que voy a ir haciendo los videos con su like, y bueno chicos, la verdad se agradece bastante de que estén lo que voy a ir haciendo enviando las construcciones por lo que voy a ir haciendo Twitter, ya saben que mi Twitter está en la descripción, para si es que me quieren enviar una construcción que quiere que hagamos en esta serie, así que pues nada señores, vamos a lo que voy a ir haciendo cultivar todo esto por acá, vamos rápidamente, bim pam, bim pam, aquí vamos a tener que agarrar de nuevo, no sé por qué se desara, porque pisas lo que voy a ir haciendo los cultivos, pero la verdad, a ver voy a tratar de bajar, ahí está, perfecto, vamos a lo que voy a ir haciendo, quitar todo esto rápidamente, y rápido, perfecto, ahora tenemos lo que voy a ir haciendo las zanahorias, y las vamos a poner rápidamente, las zanahorias llegan a muy poquito, es lo malo, yo pienso que voy a quitar las zanahorias, no sé, es que tengo muchísimas zanahorias, pero con esa está bien, vamos a ver, como pueden ver, las zanahorias dan un montón cuando las cultivas, pero pues no llenan mucho, así que voy a dejar un poquito de zanahorias, ya que pues es mi dieta en estos momentos, así que voy a dejar un poquillo, voy a dejar así, con esas que, con esas tengo, a ver, vamos a dejar esto, esta piedra que no la ocupo, vamos a dejar esto, esto, aquí va a ser para la porquería, ya me entienden, a ver, vamos a dejar por acá, vamos a dejar esto, que nos sirve, porque aquí vamos a dejar todos los cultivos, que después posiblemente haremos, aquí vamos a dejar eso, vamos a dejar la mesa de crafteo, voy a poner la mesa de crafteo por lo que decían los cultivos, que yo pienso que va a ser bastante útil para, si algún día necesitamos craftear algo cerca, pues nos sirve mucho, la verdad, y vamos a ir para allá, y pues poquito más, vamos a ver por acá, ¿dónde las ponemos? Yo pienso que, la voy a poner aquí, perfecto, ahí está la mesa de crafteo, ahí siempre, pues como les digo, sirve bastante una mesa de crafteo, yo pienso que es muy ideal traer una mesa de crafteo siempre en el inventario, ya que pues, de repente lo ocupamos, y mucha gente me está diciendo que me hiciera una caña, así que, pues vamos a probar, ahí anda un fucking creeper, es que los odio, los odio con mi corazón, maldito arquero, es que ahora les metieron como la puntería o algo así, vamos a matar a estos malditos, a ver, mira, mira, me lo empuja el desgraciado, a ver, dejo que los llegue, tengo protección, no, lo maté justamente, maldito arquero de mierda, te voy a reventar, flechazos, solo por idiota, a ver, flechazos, toma, ya no tengo, ah, sí sí tengo, vamos, a ver, ¿quién es el mejor de flechazos? A ver, a ver, dímelo ahora, bueno, de perdida no sirven los huesos para lo que me hicieron hacer polvo de huesos, y, pues nada, chicos, vamos a lo que me hicieron revisar la casa y vamos a lo que me hicieron revisar por aquí, creo que en este cofre no puse nada, a ver, no, no he hecho lo que me hicieron, voy a hacer la caña, creo que por allá dejé lo que me hicieron un poquito de lo que me hicieron telaraña, que, pues, me salió al matar unas arañas que ahorita asesiné básicamente porque estaban arriba de la casa, ¿dónde? Creo que es este, aquí, perfecto, y ya podemos lo que me hicieron hacer nuestra caña, a ver, tenemos la caña, perfecto, y vamos a tratar de encantarla, porque mucha gente me estaba diciendo que la encantara y que, pues, posiblemente me podía traer lo que hicieron suerte marina y con esta puedo sacar lo que hicieron desde libros de encantamientos y diferentes cositas, así que vamos a encantar lo que hicieron la caña por acá y vamos a ir rápidamente a la mesa de encantamiento, tenemos que agarrarle la pila azul y ahí se me hubiera olvidado otra vez, como les digo, es que, o sea, también necesitamos conseguir un montón de las pilas azules porque es algo que se ocupa diariamente a la hora de encantar, a ver, what the fuck? no se puede encantar la caña, ¿por qué aparecen las letras así? a ver, creo que es un bug o algo extraño, a ver, a ver, a ver, ah, se buggeó, es que es así y después meto esto, o, oye, y no, y, ah, solamente se puede con niveles altos o, o qué, se, dígame si es un bug esto o qué, a ver, enropilidad, deficiencia, a ver, que raro, ¿verdad? que raro que me aparezca así, no sé por qué no se puede encantar, a ver, le voy a dar un poquito de uso, a ver, voy a ponerlo aquí y voy a poner esto, no, es que no, no se puede, que raro, es un bug, creo que es un bug de lo que he hecho de la versión, así que por nada, vamos a tratar de lo que he hecho de pescar, así con la, sin encantar, sin encantar, sin encantar, yo confío en mi suerte y vamos a conseguir un pescado, o, 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 no sé, o sea, reviento el lago, lo reviento a TNT, así que lo conseguimos porque lo conseguimos, a ver, vamos a poner una caña por acá, no sé por qué no se puede encantar, la verdad, vamos a tirar aquí un pequeño, aquí, de esto, vamos a ver si algún día, algún día llega, creo que sí debe de llegar, o sea, no sé cuánto tiempo sea el de reacción de estas cosas, pero nunca he pescado en Minecraft, la verdad, nunca he pescado en Minecraft Pocket Edition, creo que salen burbujas o algo así, no sé, a ver, ahí está, ahí está, uh, what the fuck, hey, no, no agarré, hey, y el pescado, yo vi un pescado que se hace, ah, ahí ya está, ya está, oh, conseguí mi primer pescado, genial, oye, no, no que les diga que tenía suerte, a ver, tenemos un pescado, ¿me lo puedo comer? oh, what the fuck, no, 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 me quiero morir, come, 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 voy a morir, en serio, uy, 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 madre ya sea, no se puede hacer más parguela, a ver, me voy a tener que como comer esto, a ver, uh, creo que me está salvando la manzana de oro, vamos por otra manzana de oro, a ver, maldita sea, es que, es hacer parguela, maldita sea, corre por la manzana de oro, por favor, no quiero morir, tengo niveles de experiencia que salvar, a ver, ay Dios, ay Dios, no quiero morir, no quiero morir, a ver, no quiero morir, a ver, cuánto dura esto, bueno, bueno, tenemos absorción, lo cual es bueno, creo que solamente me regenera y me los quita, a ver, ocho, nueve segundos, tenemos que aguantar, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, maldita sea, me comí dos manzanas de oro, la tontera, me costó dos manzanas de oro, saben, la peor pesca que he hecho en mi vida, la verdad, y bueno chicos, lo bueno es que no morimos, es que me duele más, me duele, me duele más las niveles de experiencia que tengo que sacar, es un treinta, que las manzanas de oro, o sea, puedo minar y conseguir el oro fácilmente, y como les digo chicos, hasta aquí sería el episodio de hoy, espero que les haya gustado, la verdad, pues me encantó lo que viene siendo, hacer lo que viene siendo diferentes tipos de actualizaciones en lo que viene siendo el mapa, como pueden ver, hicimos esta pequeña base, lo que viene siendo, conseguimos lo que viene siendo diferentes tipos de comida, próximamente en el siguiente episodio, lo que vamos a hacer es investigar lo que viene siendo la zona, y ver si pues tenemos lo que viene siendo diferentes opciones, en lo que viene siendo el mapa, la verdad que pues puede ser que por allá tengamos lo que viene siendo otra aldea, no se sabe, y bueno señores, espero que les haya gustado, la verdad me encantaría, ya saben que por allá tenemos lo que viene siendo un pequeño pozo, lo cual está bastante genial señores, para lo que viene siendo, el pozo no tiene mucha funcionalidad, pero puede ser que nos encontramos, no sé, un templo de esos que agregaron a esta actualización, así que bueno señores, espero que les guste, ya saben, apoyar el video con su like, y si yo veo un montón de apoyo en este video, pues puede traer más la serie, y bueno chicos, ya saben, un episodio por semana, la verdad yo pienso que estaría bastante bien, ya saben comentar si quieren lo que haya sido más episodios, ya saben que pues me gusta que la serie pues tenga pues su punto, o sea no quiero solamente subir videos de la serie por subir, quiero que cada episodio sea especial, así que bueno señores, la peor pesca de mi vida, maldita sea, así que bueno señores, yo me despido, hasta la próxima, espero que se la pasen bastante bien, cuídense mucho androides, y bye bye.